Bienvenidos al 2x1 Cine Pop Reviews, hoy me acompaña Jalil, bienvenido a este podcast Jalil. Gracias Jorge, un placer volver hasta aquí. Y hoy tenemos un podcast un poco especial, porque vamos a hablar de algo bien nuestro, el cine argentino. Sí, del cine argentino, desde hace un tiempo que no hablábamos de cine argentino, la vez pasada tenemos un programa de podcast donde habíamos hablado de Hombre Mirando el Sudeste, un clásico del cine argentino que habla de ciencia ficción. Y en este caso nos vamos a otro género, de una película igualmente de buena, una de las joyas que ha envejecido bastante bien a pesar de los años que tiene aproximadamente, creo que ya tiene más de 30, 37. Y estamos hablando de Esperando la Callosa, una película llena de comedia, llena de muchísimas cosas que quisiera charlar con vos Jalil y principalmente hablar de cómo se destacan, si tienen ciertos personajes como, que todo el mundo lo debe conocer porque son del renombre de Argentina y son bien del palo nuestro, como La China Zorrilla, Antonio Gazaya, Enrique Pinti, varias personas, Luis Brandoni, o sea, hay varios del rubro que nosotros conocemos y que en algún momento hemos visto alguna que otra película. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué amamos tanto Esperando la Callosa? ¿Por qué nos gusta tanto Jalil? ¿Qué es lo que, dónde está la magia? Bueno, primero que nada hay que resaltar que estos actores que nombraste recién y varios más son actores que tenían una trayectoria muy grande, no en el cine, porque si bien el cine ya existía en Argentina estos actores tienen una trayectoria en el mundo del teatro muy grande sin ir más lejos, La China Zorrilla es y era una actriz con una carrera tan marcada y de renombre y sobre todo la actuación de Antonio Gazaya, que para quien no sepa quién es Antonio Gazaya es uno de los más grandes actores y comediantes de la historia argentina y su desarrollo durante toda la película y cómo trabaja su personaje es algo que realmente que no deja indiferente a nadie yo creo que esta película representa algo en la historia argentina a nivel de, como decirte que, sin ser súper, hacer una súper producción porque si bien los actores de renombre, todo aquel que ha visto la película se da cuenta que lo que es la escenografía, el uso de la cámara, no es profesional o sea, sí, son escenarios, todo es como decirlo así, como muy rudimentario como cosas que están muy a la mano, o sea, si nos ponemos técnicos en ese aspecto es prácticamente todo está a la mano, hay movimientos de cámara que son bastante sutiles pero yo creo que la sencillez donde reside la película, creo que está la magia más allá de que, yo creo que la película la podemos ver hoy, la podemos ver de aquí a 5, 10, 15 años y no vamos a volver a reír de lo mismo porque retrata cosas muy estereotipadas de cómo nos comportamos en familia, de cómo nos comportamos en sociedad y más aún nosotros al ser argentinos, cómo nos caracterizamos y todo lo que nos envuelve a nosotros, todos nuestros costumbres, nuestros hábitos están sumergidos en la película, yo creo que cualquiera que vea la película dice, ah, este, el personaje por ejemplo de Mamá Cora, de Antonio Gazzella me recuerda a mi abuela, me recuerda a mi tía abuela, me recuerda a alguien por, no solamente porque sea una persona vieja, sino por el cariño que se le tiene pero ojo, aquí el conflicto de la película nace en base a esto aquí todo gira en torno a Mamá Cora una madre que vive justamente con Susana, vive con Jorge y bueno, está hasta, y bueno, que dicho sepa, ellos tienen un hijo damos un poco de contexto sobre la película es imposible que no la hayan visto, pero vamos recordando un poquito pero no sé qué quieres sumar vos, Jalil claro, la película plantea un escenario muy simple es, Mamá Cora es una mujer grande que tiene varios problemas que como nosotros solemos decir en Argentina son los achaques de la edad tiene fallas de memoria se hace encima del cuerpo y tiene la imperiosa necesidad como toda persona mayor de edad de sentirse útil y de querer ayudar en la casa porque llegamos a una edad y nos cuesta aceptar que nos volvemos en estorbo claro, y causa un poco de gracia y ternura la escena con la que arranca la película con la que se pensaba ahí la mujer de Jorge que estaba haciendo una mayonesa ahí y ahora lo ve, lo van a cambiar y viene Mamá Cora ahí de metida y pensaba que estaba haciendo un budincito un postre ahí, agarra, pum, al horno la mayonesa mezclado con huevo y otras cosas más entonces aquí este es el punto de partir de todo porque arranca el conflicto de quién de que ya está de que Mamá Cora no puede estar en esta casa que tiene que estar en la casa del resto de los hijos y aquí, esto es un poco irónico, ¿no? porque el resto de los personajes por ejemplo, el personaje de Luis Brandoni que es el hermano Antonio el tipo está posicionado bien económicamente contrasta demasiado, por ejemplo, con Emilia que es como la más joven y que vive prácticamente en la miseria en una especie de villa y el resto de los hermanos o sea, los hermanos están situados en una clase alta el otro media, el otro quizás no tanto y el otro ya es pobre directamente y irónicamente, los que más poder adquisitivo tienen no se quieren hacer cargo, ni siquiera quieren pagar y después medio que a la fuerza quieren pagar y no pero son detenidos por las mujeres es todo un quilombo como se dice en lo nuestro porque la familia se subdivide y cada uno quiere hacer lo que quiere y a su vez es como que nadie se quiere hacer cargo justamente de Mamá Cora y aquí es donde se gira el conflicto de todo y como en toda familia hay secretos nosotros cuando veíamos la película recordábamos, por ejemplo que el personaje de Nora tiene onda con el personaje de Sergio ¿te acuerdas de esa escena? o sea, que se insinuaba mucho y al final se termina revelando digamos que engañaba a su propio hermano claro, y es una subclama de la película porque mientras que pasa eso en un momento de iria Jorge y su mujer se van de la casa porque se dan cuenta que los dos hermanos o sus dos mujeres no los quieren ayudar se van y cuando llegan a la casa ¡pum! se encuentran con que la Mamá Cora no estaba y ahí empieza realmente el o así la trama intermedia y no tiene final porque la película no sé cómo lo ha hecho este director para desarrollar esto pero es es una es como valga la redundancia tiene el desarrollo de una obra de teatro te presentan los personajes ¡pum! viene el conflicto y al mismo tiempo el final digamos es como que una obra de teatro en tres partes valga la redundancia y y a mí me encanta todos los personajes hasta los secundarios por ejemplo el personaje es que vos no le ves la cara como la vecina que también estaba haciendo el raviol la vecina que le copiaba todo ajá estaba haciendo el raviol y le dice si yo hago puchero ella hace puchero si yo hago raviol ella hace raviol y esas son las escenas que te hacen amarla a la china zorrilla porque le pone esa actitud de que vos la escuches y dices che esta puede ser mi vieja o mi tía sí es tal cual es tal cual o sea eso es lo que tienen los personajes o sea sea cual sea todos nos recuerdan a alguien por algo que ha dicho o hace o porque hay un cascarrillo de por medio o algún tipo de actitud y eso es lo que tiene digamos la familiaridad que tiene la película la facilidad con la que tiene de identificarse con cada uno de nosotros pero volviendo aquí con lo que desencadena todo el resto de los eventos es cuando bueno mamá Cora va a cuidar a la hija de un personaje en este caso el personaje de Cristina y este se queda ahí con con el nene a cuidarlo y bueno claro mamá Cora se había ido callada sin decir nada mientras todos estaban debatiendo qué se iba a hacer con ella por otro lado que era nada que ver mientras tanto bueno mamá Cora estaba ahí queda de niñera la mamá del nene se va y listo ¿qué pasa ahora? ¿dónde está mamá Cora? nadie sabe nadie supo y aquí es donde empieza realmente lo gracioso porque después llega a tal punto de que hay una denuncia de una desaparición de mujer y aquí es donde viene algo un punto más gracioso que cualquiera se puede identificar ahí tenemos por ejemplo a Luis Brandoni que dice yo tengo contactos porque recordemos que el tipo es de clase alta yo tengo contactos yo tengo esto policía y colocó policías y hay una escena donde Matilde que es la hija de de la china zorrilla de Elvira con Juan Manuel Teuta que es Sergio le dice todos sabemos tío que vos estás ahí no estás porque estás en cosas turbias le dice como que andaba en cosas de rogas y el tío le dice cuidado nena y el papá salta y se han un despelote o sea como que todos saben pero nadie lo dice claro ahí volvemos a esos famosos secretitos de familia o sea como que quieren meter las cosas por abajo de la alfombra y decir como que ah mira que familia que somos está todo bien pero y después se nos revela de que justamente estos policías los cuales hablan del personaje de Antonio están presos no están mal o sea hay una escena al inicio cuando él llama a la policía pregunta por a lo mejor no me acuerdo por decirte Roberto che que fue de Roberto el de logística no no está preso está preso por ahora y avanza la película vuelven a llamar y le dice pasame con Manuel no está pasame con Luis está preso todos están presos quien está y ahí te pasa le dice ahora sí aquí es Roberto Roberto te soltaron sí y sigue trabajando sí ya está trabajando y estaba preso por ahora la vuelta a la policía eso es lo irió o sea la película maneja esa cotidiana maneja esto lo podemos identificar fácilmente hoy en día cuántas veces ha habido algún hecho delictivo en la historia argentina y te sueltan y te sueltan porque miraste vos en la época ya se hacía humor sobre la justicia argentina y cómo a veces funciona y cómo a veces es iónico el funcionamiento de esta pero más allá de esos detalles como te digo está digamos sutilmente metida ahí la crítica social por así decirlo que hay de por medio pero bueno sucede esta la desapresión de Mamá Cora y ahora tenemos esta denuncia y aquí es cuando la policía le preguntan bueno vamos a describirla para poder encontrarla se pone una foto todo se dan los datos y aquí es donde nos cagan en risas porque no sabemos y los hijos dicen 70 80 entonces se ponen a decir che cuántos años tiene más no sabemos o sea qué mal hijo que hay que hacer para no ser la edad de tu madre y uno le dijo y el nombre y le dice Mamá Cora y el otro dice no Mamá Cora no se llama Mamá Cora como que no se llama Mamá Cora dice el hermano claro disculpe que nos estamos riendo pero es que la película es atemporal boludo te puedes cagar de risa con 80 años con 12 con esa película es para toda la familia sí y eso y eso digamos lo bueno aquí vamos a abrir un paréntesis ya que hemos nombrado familia y la evolución que hay con la familia a lo largo del tiempo hoy por hoy digamos si se podría ver pero obviamente yo creo que se ha hecho a propósito en la película el machismo y como estaba insertada la figura del hombre como diciendo yo laburo toda la semana vos limpiando la casa acomodame esto o sea lo otro porque tenemos una escena y esta es quizás una de las más claras al principio la escena donde tenemos a Sergio ahí vestido con quizás la forma más estereotipada posible con la musculosa blanca tirada en el sofá suena el teléfono y lo tiene a la par el teléfono y le dice a la mujer que atienda y que venga de la otra punta a la casa atende porque él no va a atender no va a mover un dedo y el vidrio estaba cocinando el vidrio estaba cocinando claro y bueno ahí justamente escenas como esas están quizás tomadas como entre comillas normales en su tiempo pero obviamente ya había una crítica latente que bueno se veía en su momento quizás ha predominado más la comedia en su época y quizás hoy se la pueda ver también con comedia pero también desde ese lado crítico para poder llegar digamos a un análisis un poco más profundo aquí estamos comentando la película reviendo la película porque habíamos visto y hoy se nos había dado justamente por volver a compartir la película el día de hoy otros personajes a destacar el personaje de Felipe de Enrique Pinti de todos tenemos ese típico familiar que está tomando alcohol tomando vino tomando una cerveza tomando algo un domingo y que cuando le preguntan sobre tal pariente no sabe de tal pariente porque le está llevando el alcohol mal y tenemos también bueno justamente a la mamá de Enrique Pinti protagonizadora de uno de los memes más que se han visto sobre todo en nuestro lunfardo en nuestro uso es el donde está mi amiga ¿te acuerdas? claro lo típico es que es una señora muy grande de edad que le dicen se murió ¿quién? ¿la porota? sí la porota no mamá aunque no para decir confío puede ser un diálogo de mamá con la vecina que le dice ¿quién está enfermado? la mamá de mí ¿quién? ¿la porota? no señora otro ¿quién? te dice una que uno conozco la Cecilia y es muy típico de personas mayores que quiere saber que quiere saber todo y que se pone a su memoria de quién era hijo de qué y así no, no un hijo que estuvo secreto que nació antes que este que ha quedado no sabía que había esas cosas en la familia bueno en esa época hija hay de todo sí hay que remarcar la actuación de Gazella junto con la china te juro es como que para mí son dos pilares fundamentales de la película porque tiraron una actuación prácticamente magistral o sea en esa época ya demostrar la grandeza que tenían ahora se da este conflicto no sabemos dónde está mamá Cora y al último nos damos con que se encuentran con otra mujer una húngara pero que no sabíamos que era húngara pero que se la confunde con mamá Cora por una mujer que se tiró la vida de tren después el resto de la familia tiene que identificar si es realmente ella es que lo gracioso es que como los hijos no sabían dar datos de la madre menos de saber cómo se veía y más aún si le pasó un tren claro y lo más gracioso es que le identifican por los zapatos o sea capaz no se te ha dado cuenta y esto también quizás es atemporal como dice vos la vestimenta de los viejos cómo nos vestimos o sea yo creo que con ese viejo también me voy a poner unos zapatitos y una boina y ha visto las típicas abuelitas andan con con su vestidito por ahí se hace fría una bufandita el zapatito y es como el típico outfit que utilizamos todos que es muy atemporal yo cuando sea viejo usa el outfit que usaba mi abuelo que era camisita con cuadritos chiquititos pero bien chiquititos que no que vos los mirabas del eco y parecía azul te acercabas y eran cuadraditos blancos con liñitas azules claro y el pantalón beige sí el pantalón beige infaltable bueno esas cosas digamos esos detalles que uno dice bueno causa gracia por no esta es mi mamá era por los zapatos y se ponen a llorar eso es lo más gracioso se ponen a llorar después después está el conflicto de a dónde se llevan a mamá Cora después se ponen a llorar después de haberse estado matando para que quien se hace cargo de la vieja claro o sea la discusión de la película recuerden es a mamá Cora no le vas a comer a mi casa también es tu mamá a hacerte cargo claro anda a tu casa no 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 a la mía no lleva a tu casa y entonces como que y dónde va a estar rebutando mamá Cora o sea a dónde va a ir a parar entonces está este conflicto que quizás ahora es irónico porque bueno ya entre comillas muere mamá Cora y ahí es donde no 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 lo vamos a llevar a casa no 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 ahora lo vamos a llevar a casa o sea para que la quieres llevar ya o sea ahora te peleas por hacerte cargo de mamá Cora es porque te duele la conciencia claro y está ese cargo digamos después bueno tenemos las escenas que también se dan con con las compuñadas donde ya se empiezan a sacar los trapos del sol se empieza a revelar las las verdades de no vos te has metido con el con vos has engañado a tu marido vos te has hecho esto vos he hecho aquello bla 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 entonces como que están todas estas subtramas alrededor que van van siguiendo un hilo conductor y que no te desvíen del conflicto principal de la película o sea hay un pequeño desarrollo de cada personaje de cada subtrama y que a su vez se va enganchando con lo principal y cada uno aporta desde su lado cierto valor y quizás una de las cosas que más aporta más allá de la comedia que hay de por medio es este el hecho de lo digamos la familiar que transmite cada uno y a su vez lo carismático que llega a ser cada personaje porque cada personaje tiene un algo y ese algo nos engancha a ver la película o sea Esperando la Carrosa yo creo que es una película que podemos ver más de una vez y que la vamos a seguir disfrutando de igual forma pero sellando aquí este paréntesis tenemos ahora la escena final cuando ya mamá Cora deja de cuidar al nene vuelve a la casa y se da con un escenario donde hace saltar de la silla a todos porque estaban ahí tomando un té y pum tiran todo mamá Cora está viva que el otro es una escena donde nos hemos cagado de risa todos al ver la película porque es como que claro la inocencia de mamá Cora que no se ha enterado de nada en todo momento después aparece la vieja que dice pero donde está mi vida allá está pero donde está pero que lo pasó y era como que no sabes a donde disparar con todo lo que pasa en la película pero bueno la película termina con este mensaje de cuidar a nuestros viejos de respetarlos de quererlos de no ganarnos como una carga porque aprecen a sus mamás aprecen a sus papás porque todos vamos para el mismo lado claro está este mensaje de apreciarlos de tratar de hacer bien las cosas en la familia porque también está esa crítica ahí de por medio entendemos que ninguna familia es perfecta y que bueno pero el tema es hacerlo lo mejor que se pueda y mejorar en el camino nadie nace sabiendo nada y entonces la película nos deja ese mensaje entre varios más como digo cada vez que uno ve la película puede sacar su interpretación pero esas son como las principales que te tira la película y ni hablar de ese soundtrack que ya es característico de la película por cómo empieza y cómo termina dicho sea de paso la música es proporcionada por Feliciano Brunelli y bueno recordemos mencionar al director de esta película Alejandro Doria el tipo obviamente ha hecho programas de televisión ha dirigido otras películas pero esta es una de las que a mi parecer se la ha hecho más reconocido la película está en YouTube por si la quieren ver dudo que alguien no la haya visto también la encuentran en Netflix como les digo esta película yo le doy prácticamente no sé si darle un 9 o un 10 de lo buena que es como digo es una película muy buena y esta es la idea de este podcast el siempre fundamental para nosotros hacer llegar el cine argentino porque muchas veces se tiene un mal concepto del cine argentino y creo que se entiende siempre que dentro de nuestro cine nacional siempre se van a encontrar joyas muy buenas producciones y cosas que se pueden ver una y mil veces más y bueno de paso le agarramos cariño a nuestro cine ¿no Jalil? muy cierto Jorge yo creo que es algo que todos tenemos que ver esta película en algún momento en nuestra vida seas argentino seas de donde seas que me estés escuchando tómate un tiempo una hora y media las películas de Netflix a día de hoy duran cuatro días nada más que te la pones en capítulos sí sentarte a ver esta película que te garantizo aunque sea una risa te va a dar sí eso está más que asegurado que trata temas muy adultos pero que podemos verlo todo en la familia sí a ver la película es no pongas a tu sobrito de seis años claro la película es mayores de tres diría yo claro toma temas sensibles el tema de el tema de astas sí el tema de la de que nadie se quiere hacer cargo o sea pero son cosas lindas que que mal que mal todos en algún momento que hemos vivido o hemos visto que han vivido algún conocido porque las familias no son perfectas exactamente muchas gracias por haber estado una vez más escuchándonos a mí a Jorge yo sé que soy aquí un personaje casual en estos podcast pero ya lo siento parte de mi familia a todos nuestros queridos oyentes desde el fondo de mi corazón muchas gracias por acompañarnos en otra tarde noche cual sea la hora que nos escuches muchísimas gracias a todos los que han estado esto ha sido otro podcast nos estamos escuchando en la próxima gracias a todos por estar un saludo gracias a todos